Un par de meses atrás quería agregar a mi colección de juegos retro, el Pepsiman de la Play 1. Para mi buena suerte encontré una copia, pero esa copia venía con trampa. No tengo 16.000 yenes en el bolsillo, que son como unos 160 dólares, pero tengo el suficiente conocimiento para crear un juego en Unity. Spoiler alert, no era tan bueno como yo creía. Para ser específico no soy bueno programando, así que era hora de tirar la toalla. Aguanta tu coche, allí no acaba todo. Me fui para el otro motor que no debe ser nombrado y decidí hacer un Pepsiman. No es mi primera vez que uso Unreal, pero desde la última vez que lo usé ya han pasado un huevo de años. Gracias a los tutoriales pude hacer un prototipo. Estos cubos de aquí no se parecen para nada a Pepsiman, y es momento de usar ese curso de Blender que compré en Yuremi hace mucho tiempo. Los meses pasaron y a pesar de que este curso no te enseña a crear personajes, me sentía preparado para hacer mi versión de Pepsiman. No pasó mucho tiempo hasta darme cuenta de que necesitaba otro tutorial para hacer personajes. Intenté muchos de los tutoriales que hay en YouTube, pero solo uno de ellos me funcó. Y tras un día entero de trabajo obtuve el resultado que yo quería. ¿Y por qué no bajaste el modelo de Pepsiman de algún lado? Esto es fácil de responder, chivolo pulpí. La verdad quería hacer un modelo desde cero y venderlo para hacerme rico de la noche a la mañana. Tú tranquilo, todo eso era broma. Sabemos que todo eso está alejado de la realidad. Excepto por aquella parte en la que hago un modelo 3D con la ayuda de un tutorial. Siendo sinceros, todo eso lo hice para sentirme bien conmigo mismo y aprender más sobre desarrollo. Los problemas no acabaron allí. Desde que comencé a crear juegos, a mí toque a minimarnos lo mío. Así que al hacer el rigging del personaje me di cuenta de que esto tomaría unos meses. No importa cuántas veces lo intentara, jamás obtenía el resultado que yo quería. A este punto ya voy mucho tiempo en el proyecto. No podía dejar las cosas así nomás, y en vez de sucumbir a mis más bajos instintos, usé mi examen para hacer el rigging y las animaciones. Ya con el personaje de mano era momento de exportarlo en real y reemplazar todo para ver cómo quedaba el juego. Y me di cuenta de un pequeño detalle. Todo se fue a la mezcla. Todo esto moligó a hacer el proyecto de nuevo. Así que vi otros tutoriales que pude encontrar, se los dejo allí abajo y no se olviden de apoyarlos. Cambié un par de cosas para que todos ajustaran lo que yo quería. Y por fin tengo algo decente. Aguanta tu coche, eso no se ve para nada decente. No se preocupen, yo tengo la solución. Después de este lindo montaje mío metiendo cosas por donde se me cante la regalada gana, por fin tenemos algo decente. Todo eso se puede lograr gracias al low poly pack de esta alma caritativa. Usé un par de los modelos del pack como obstáculos. Y por fin puedo decir que tenemos enemigos que no se pueden mover. Pero los enemigos que no se pueden mover no bastan. Necesitamos enemigos que se puedan mover y que permitan usar el Zenpo Kaiten Kemi. En pocas palabras, el volantín hacia adelante. Mientras que pensaba un enemigo que me forzara a esquivarlo y que fuera fácil de hacer. Algo así como rotar un rectángulo y suspenderlo en el aire. Se me ocurrió hacer un helicóptero. ¿Y para qué les cuento más? Lo hice yo solito sin ayuda de ningún tutorial. Se suponía que no debían ver eso. Ahora que ya tenemos un enemigo, moverlo va a ser un poco difícil. ¿Por qué hay otra cosa que no les dije pero también son muy malos para crear AI? En Unreal se pueden usar los Behavior Trees. En pocas palabras, árboles que se saben comportar. Pero todo lo que me entraba por un oído me salía por el otro. A las finales me topé con este tutorial de Buzz on Toots. Quien te enseña a hacer un AI muy sencillo con solo dos flechas. A este punto creo que ya se dieron cuenta de que por más que el jugador esquive al enemigo. El jugador sigue perdiendo. Y esto pasa porque he activado la animación pero la colisión del personaje no cambia. Entendé muchas cosas y en el camino me di cuenta de otros horrores con el movimiento del personaje. Estaba muy cerca de tirar la toalla. Pero encontré esta función de Unreal que hace que la cápsula se encoja lo suficiente haciendo que Pupsima se mantenga en el suelo. Sí, el personaje del juego se llama Pupsima. Podría inventar algo más llamativo pero no hay nada más llamativo que Pupsima. Ya en la última etapa de desarrollo decidí abandonar a los jugadores de videojuegos. Soy un jugador de videojuegos. No un gamer. Lo que quiero decir es que para navegar en los menús solo puedes hacerlo con el mouse. Intenté implementar el teclado pero Unreal no tiene mucha documentación sobre el tema. Y los tutoriales como que... me dejaron mucho que desea. Ahora solo falta darle los últimos retoques y empaquetarlos. Para eso le agregué post-processing para que el juego se vea mejor. La UI del juego la hice. Ustedes adivinaron gracias a un tutorial de GIMP. Para los que no sepan GIMP es ese de Photoshop gratuito. Arreglé un problema con el overlapping de los obstáculos. O eso creo. Tras haber ocupado todo mi tiempo libre en Unreal. Sé que todavía me falta mucho que aprender. Este juego me tomó muchos meses acabarlo. Sé que en internet hay mejores trabajos del que yo hice. Pero a comparación de mis antiguos proyectos en el otro motor de juego. Siento que he cambiado un montón. Solo por poner un ejemplo. Antes solo buscaba música art y para ponerlo en los juegos. Pero ahora pude crear este soundtrack. Y para ser sincero está como la mechda. Pero que no cunda el cúnico. Las opciones del juego lo pueden apagar. Les dejo el link de la página para que puedan probar el juego. Y no se olviden de grabar sus datos al ritmo de este soundtrack.